Este es una tecnología que estoy desarrollando desde hace ya 6 años. Este es un poquito más, ¿cómo se dice? Un proyecto un poco más técnico, digamos. Pero tiene muchas aplicaciones de media, por razones que voy a explicar ahora. Se llama Laser Sensing Display. Lo que quiere decir es que estamos combinando un proyector láser con un escáner. Es decir, que supongo que habrán hecho todo lo que es interacción basado en la cámara y proyector, que hay que calibrar, si no, no se puede. La idea es, obtengo una máquina en la cual no necesito calibrar ningún parámetro de la cámara intrínseco, porque es el mismo, el proyector y la cámara es el mismo objeto. ¿Cómo funciona? Es una especie de radar láser, se llama LIDAR, que permite medir color, textura, distancia, etc., por cada punto que estoy dibujando. Si uno se pone a pensar, es realmente absurdo que haya por un lado una cámara que mire dónde voy a dibujar y después una proyección que no toca al objeto. Yo cuando escribo, siento la textura y uso información. Digo, sé realmente, tengo información sobre la posición de mi mano simplemente por el contacto. Esto debe ser lo mismo, es como que fuese un brush que dibuja y puede usar la información local para cambiar el color del láser y cosas por el estilo. Cambiar la trayectoria del láser en tiempo real. Usar, por ejemplo, un detector, un láser infrarrojo, por ejemplo, que me permite dar las venas pero proyectarlas en rojo, sin, obstante, ningún tipo de problema de, ¿cómo se dice? Registration. No, perdón, 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 no veo caras que, ¿cómo? La alineación. La alineación. No hay, no hay, no hay, por construcción no puede haber misalignment, porque no hay, no hay una fase de calibración. Y además, es muy rápido. No hay problema del delay, de que capto la imagen, el proceso y el proyecto. Que eso se ve poco cuando uno está trabajando sobre realidad aumentada normal, sobre la, sobre la pantalla. Yo tengo un Art Toolkit, lo pongo delante y veo el objeto 3D de mi pantalla. Y lo muevo y parece, ah, genial, se mueve al mismo tiempo, obviamente. Porque está hecho por la computadora. Pero si calculas, hay unos cuantos centenas de milisegundos. Y dile, si entonces proyectas eso sobre el objeto real, hay unas cuantas, 200, 300 milisegundos, digo, depende del hardware que uses. Y entonces es como que se va moviendo y está siempre siguiéndolo. Y eso es bastante molesto. Miren esto aquí, no hay absolutamente ningún tipo de delay. El láser se va moviendo y cuando toca algo, ve que cambia el contraste. Entonces, dibuja en este caso un círculo que le permite localmente conocer un poco la geometría. Y esto simula un índice de refacción. Cambio el láser en tiempo real. Podría ser una aplicación un poco lúdica. Creo sistemas ópticos en el cual la luz se simula a sí mismo. Y el sampling rate, viene a ser dos milisegundos ahora. Desde 500 hertz. Entonces, ven ese punto. Y no hay delay. Por eso se pueden jugar a cosas como esta. Esto es un pong, como se llama el air hockey, con una pelotita de luz. Otro programático. Esto sería muy difícil hacerlo con una cámara. Realmente, a esa velocidad. Esta es usando la misma tecnología. Porque, miren un poco. No sé si lo conocen. Está ahora siendo expuesto en el diseño y hub Barcelona. A partir de hoy. Cuando yo estaba justamente trabajando sobre este tracking con láseres, se me ocurrió... Primero, como les decía, esta mirada un poco transversal. ¿Qué lindo que es esta luz? Porque hay gente que me lo sugerió. Hay que hacerlo infrarrojo. Hay que hacerlo infrarrojo. Que no se vea. Si yo muevo la mano, y sabes. Y al contrario, a mí me gusta esa lucecita. Porque si tenés una especie de bichito. Y ti, phone home. Una especie de putito de luz en la mano. Entonces, me interesó tratar de desarrollar para ese lado. Jugar con el hecho de que tenemos un puntito de luz que empieza a tener un cierto comportamiento. Y, como yo les decía al principio, soy yo que empiezo a descubrirlo de forma natural, sin que nadie me explique cuál es la actitud que tiene, la intencionalidad que tendría este objeto de luz. Y una de las cosas que era capaz de hacer era seguir los contornos. Y cuando empezó a seguir contornos de objetos, empiezo a dibujar con ritmos visuales sobre un dibujo en blanco y negro, lo que sea. Y, bueno, pensando en ritmos visuales, uno piensa enseguida, ah, podría ser una especie de track con sonido, un ritmo. Y vamos a ver si se puede hacer algo un poco más musical. Entonces, traté de trabajar en colaboración con un artista como Daito Manabe. Y, bueno, probamos una cantidad de cosas. Con mayor o menor, ¿cómo se dice? Suerte. Pero lo que ven aquí, justamente, son que los objetos no tienen por qué ser chatos, son tridimensionales. Entonces, pongámosle uno de los mappings que provees, el ángulo de la inclinación de las líneas va a codificar el pitch, por ejemplo. Les va girando hacia... Pero después, yo tengo un dibujo complejo y lo voy a, por ejemplo, rotar o inclinar, etc. La altura es la octava. Entonces, puedo crear una cantidad de operaciones bastante clásicas en música tonal, inversiones, exposiciones, etc. Haciendo simplemente, como se dice, operaciones geométricas. Poniendo espejos, incluso. Otra cosa que provee es poner acrílicos y entonces superponer dibujos. Y lo que ve el láser es un poco la... ¿Cómo es? Es una operación lógica entre estos tipos de sonidos. Aparecen como canons o empiezan a correrse, nada más moviéndolos. Es una cosa que está también en un trabajo, working progress, como se le dice, y que espero ahora, con el sistema que está puesto en diseño y hub, explorar una cantidad de cosas. Incluso si hay gente interesada, me gustaría que dieran ideas, que probasen. El hardware está ahí y ahora no está siendo para mí un contenido muy interesante, pero se podría. Lo que les digo, esto puede medir incluso la microtextura. Una cosa que, si probamos a ver, si se puede... Viene a ser una cabeza de un lector de CD-ROM gigante. Yo pongo cualquier objeto y me lo lee. Pero yo puedo dibujar un objeto a propósito para que salga una melodía, por ejemplo, y después modificarlo, o simplemente hacer una cosa así. Aquí lo que sucede es que hay un sample que está siendo controlado por el ritmo y después unos sonidos granulares, etc. No soy un experto, no sé cómo... Pero se escucha, se escucha que hay una diferencia entre este y el otro. Ahí se escucha un ritmo. Se escuchan los ritmos. ¿Quién lo vio en YouTube esto? No sé la persona, no creo. Sí, está bien. No lo entiendo, no lo entendí. Ajá. Ok. Ah, perfecto. Eso es un poco lo que quería. No lo entiendo en qué sentido. Digo, ¿cómo funciona? ¿O qué es esto? Sé que se le produce un fichero de sonido con el corazón y otro con el otro círculo. Bueno, no en realidad. Lo que justamente fue la primer prueba que hicimos y no logró volverse el sonido como en este caso. Lo puede ver ahora en el diseño. Lo que surge es muy simple. La inclinación, el ángulo, va a modificar, por ejemplo, un micro, no sé, ciertos parámetros de un granular noise. Entonces va a ser, cuando el ángulo cambia de forma abrupta, se escucha. Lo que probamos también es que generar, por ejemplo, usando formantes y parece que habla, las curvas hacen vocales y los ángulos consonantes. Entonces, es simplemente eso. La trayectoria, los parámetros de la trayectoria, la curvatura de las líneas, la microtextura incluso. El color también podría ponerse. Y una cantidad de parámetros que te permiten controlar, evidentemente, puede ser un sample o generar directamente el sonido. Por eso se llama scorelight. Es un poco el score. En Japón, lo que llamé esta obra, estuve dudando cómo llamarlo, si es scorelight o Makuro Kroske. No sé si vieron la película de Spirit It Away, ¿cómo se llama? En el cual aparecen unos bichitos negros, unas pelotitas que tienen como vidas. Esto es un poco el inverso, es una especie de bichito de luz. Pero lo lindo es eso, que realmente la gente, y estamos programados para eso, no ves, ah, esto es una máquina, ahí tenés un sistema láser. Lo que dice, ah, este bichito me quiere seguir, la mano se mueve, la intencionalidad, intencional stance, como dice Denel. Es un poco el objetivo, creo yo, de todo lo que es el diseño de interfaz también. Ver, tengo un diálogo con la máquina y entiendo directamente cuál es su funcionamiento, cuál es su intención. No estoy tratando perfectamente creer, digo que yo soy la persona que controla todo. Es un poco un diálogo, es como lo consigo ahora, un poco como si hay. Crear agentes, y esto es muy lindo porque tienen vida. Una cosa que probamos, digo probamos porque colaboré con esto con varias gente en Francia, una mesa, una especie de columna con subbuffers, cuando la luz golpea contra algo, hace vibrar la mesa. Así que ahora hay una especie de, como se dice, la gente no solamente asocia esta luz a un pequeño bicho que tiene vida, sino que tiene masa también. Porque cuando golpea algo, ¡bum! la mesa es así. Y realmente es claro, uno lo toca y tiene masa. Es como, simplemente porque están todos los elementos. Los referentes de la historia del video, como Jeffrey Shaw, en alguno de los trabajos que has mostrado primero con las pantallas flexibles, con el Golden Cup, o con el proyecto montado en un brazo, o en este caso con trabajos como los de Toshio de Guay. Sí, lo conocí a Toshio de Guay cuando estaba presentando el Kronos Proyecto y descubrí sus trabajos. Es que yo caigo un poco de la última, de la pluía. ¿Por qué no se contaba si los tienes presente? Sí, sí, ahora sí, por supuesto. Es que vengo completamente por otro camino. Cosas conocía, un poco de videoarte, porque mi hermano, como decía, es artista de plástica y estuve yendo a una... Está viva mi computadora. Yo no hice nada. Sí, sí, sí. Conocía más bien todos los trabajos de videoarte que son 60, 50, que viene a ser lo mismo que ahora la gente está haciendo con computadoras también, dicho sea de paso. Pero, no sé si. Pero justamente estoy sorprendido que hay una cantidad de cosas que me vuelve y cuando cambian los medios también pueden cambiar un poco las preguntas por un tipo de forma de responder. Lo de, por ejemplo, Jeffrey y yo no tenía ni idea. Yo estoy trabajando sobre este tipo de interfaces y, claro, bueno, ahora es una banalidad eso. Todo el mundo lo hace con Art Toolkit. Es verdad, está la idea de un poco el precedente, pero no es así que funciona en la forma de, por lo menos mía, de investigar o de encontrar cosas. Son cosas que rebotan. Estoy trabajando sobre una cosa y que, como te digo, empiezo, ah, esto puede ser divertido probar. Una mirada un poco, y claro, no se me ocurre al principio, mirar, ah, esto es Jeffrey Shaw, entonces tengo que volver, digo, es otra forma, incluso en investigación yo les digo a los estudiantes, si tienen una intuición, primero intenten hacerlo, hacer algo. No se pongan a hacer la bibliografía porque ya está hecho. Y después, no se preocupen, porque no va a ser igual si ya lo empezaron ustedes con su propia intuición. Es un problema que cada cual resuelve de su forma cómo equilibrar la importancia de hacer una buena bibliografía y el hecho de un poco no dejarse demasiado influenciar. Quizás hubiese visto ese tipo de trabajo o no lo hubiese hecho o lo hubiese hecho un poco parecido. La idea es hacer primero algo y después, a mí me gusta hacer cosas. Cuando estaba pensando últimamente, cuando la gente me pregunta que sos un científico o un artista, capaz que un investigador, un inventor, creo que no sé si ese término se usa todavía, pero creo que mucha gente que hace ese tipo son inventores. Hay preguntas que uno quiere un poco resolver y que, bueno, el contexto se lo pone la gente. Es un diario de Beholder. Lo ponen los demás. ¡Gracias!